Doy la más cordial bienvenida a todos los seguidores y amantes de los simuladores de camiones, es un placer tenerlos de vuelta en nuestro canal para explorar juntos las emocionantes adiciones que Wanda Software ha traído al emocionante mundo de Truques of Europe 3, en un arranque de valentía y determinación, me propuse llevar una carga sobredimensionada por la carretera alterna que conduce a la fascinante ciudad de Airolo. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que había subestimado enormemente el desafío que se presentaba ante mí. Cada curva, cada giro pronunciado, era un recordatorio constante de la imposibilidad de avanzar con mi carga. Ante esta situación, tomé una decisión arriesgada pero necesaria, dejar atrás el remolque y aventurarme solo con mi camión. Decidí enfrentar las curvas extremas y peligrosas que me esperaban, pero nunca imaginé la magnitud de la emoción que me esperaba. A medida que me adentraba en la carretera, me encontré rodeado por la majestuosidad de la naturaleza y desafiado por la magnitud de las curvas que se extendían ante mí. Cada giro era una prueba de habilidad y coraje, mientras luchaba contra la gravedad y la inclinación de la carretera. El paisaje, aunque impresionante, pasaba rápidamente mientras me concentraba en cada movimiento, cada ajuste necesario para mantener el control sobre mi vehículo. A pesar de la dificultad, la belleza de las curvas extremas era indiscutible, una danza de desafío y peligro que me mantenía completamente cautivado. Incluso sin la carga adicional, el desafío era monumental. Pero con determinación y habilidad, me enfrenté a cada curva con determinación, decidido a conquistar la carretera y alcanzar mi destino. Ahora les pregunto algo. ¿Alguno de ustedes han tenido la oportunidad de enfrentarse a las desafiantes curvas de Airolo? Cuéntenme en los comentarios si ya han logrado conquistar estas bellas pero peligrosas carreteras, compartan sus experiencias, estrategias y consejos para superar este emocionante desafío en Truckersoft Europe 3, comenten amigos, estoy ansioso por escuchar sus historias de aventura y valentía en la carretera. Bueno compañeros, solo quería compartir mi experiencia en este hermoso juego. Bien, espero haya sido de su agrado, y si es así dejen un tremendo like, suscríbanse al canal, compartan el video a un amigo que también le guste los juegos de camiones, sin más que decir, yo me despido, bendiciones para todos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!